Como ven ustedes, son 14 puntos, incluyendo las cuatro centrales de autobuses que existen en la Ciudad de México, en los cuales estos transportes públicos cobrarán del punto más cercano, en el caso de Indios Verdes, hacia el AIFA, 50 pesos, y los puntos más lejanos, como son Perisur y Santa Fe, Toreo, 150 y 125 pesos. Son vehículos dedicados que van a estar saliendo en función de los horarios que tengan las aerolíneas. Esta información ya se transmitió a las aerolíneas y las propias empresas de autobuses y de vehículos dedicados están haciendo la difusión correspondiente. ¡Gracias!